Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. ¿Qué tal mis amigos de este mi canal en YouTube? Bueno, este segmento es uno de mis favoritos porque he logrado conseguir a muchos actores dominicanos que han depuntado en Hollywood desde hace mucho tiempo y a los más jovencitos también. Y para mí es un gran honor tener a un artista que lleva una trayectoria inmensa, más de 60 películas, se ha acodiado con los actores más importantes de Hollywood y creo que los actores dominicanos de la nueva generación tienen mucho que agradecerle a él porque es uno de los que ha abierto las puertas para que los demás sigan llegando a esa gran plataforma del séptimo arte. Con nosotros, Juan Fernández. ¡Qué bien! ¿Cómo tú estás? ¡Eh! Finalmente. ¿Pero tú crees que ellos me conocen? Estos muchachos jóvenes. Ellos ven películas. Tienen que haber visto alguna de tus 60 películas o más de 60 películas. Juan, nos conocimos una vez en un evento cuando Juan Basanta lanzó la película Biodegradable. Sí, que fue en el Teatro Nacional. Sí, en el Teatro Nacional. Nos vimos un par de veces también ahí en el lobby del Hotel Embajador. ¿Cómo tú estás? Muy bien. Contento, contento de tenerte y de conocer más de ti. Tú sabes que me interesa a mí hablar de esta cosa que comentamos al comienzo de que los actores nuevos, la mayoría no estudian los clásicos. Ellos saben los nuevos actores que están haciendo el trabajo nuevo en Santo Domingo, pero ellos no saben, casi ninguno sabe de la trayectoria mía. No saben de dónde yo vine, no saben de dónde yo vine, lo que yo hice. No saben que cuando yo entré a Hollywood, dicen que yo fui el primer dominicano que les permitieron poner zapatos. Porque usualmente hacían de campesino en películas que hacían personajes de mexicanos. Yo fui el primero que hizo un comentario J. Lee Thompson, que era el director que hizo las primeras películas de James Bond. Yo fui a hacer una entrevista, yo fui a hacer una película que él dirigía con Charles Bronson, que era como la cuarta película mía grande. Porque yo había comenzado con Salvador, después hice Codrilo Dondidós, que fue para Paramount, y había hecho otras dos, pero grande con una superestrella como Charles Bronson. Cuando yo entré, yo me acuerdo que el hombre dijo un comentario, me miró y dijo, este es el primer hombre que entra que parece que es el dueño de sus ropas. Y yo dije, pero afuera estaban todos los actores que ellos conocían, ¿y cómo que se ven ellos? Parece que las ropas son prestadas. Estaba diciendo un comentario acerca de la personalidad del actor que soy yo. Pero es interesante que ahora es muy de moda ser dominicano en Hollywood. En aquel tiempo no querían que dijeran que yo era dominicano. Yo me acuerdo que fui a una película con los Chich and Chon, cuando era la mafia mexicana, que yo la llamaba. Y hubo un actor argentino, que yo hice una obra de teatro, y me dijo, no le digas que tú eres dominicano. ¿Y por qué? Yo nací en la República Dominicana porque ellos, tú tienes que decirle que eres descendiente de mexicano. Pero yo nací en la República Dominicana y yo no tengo descendiente mexicano. No, y fácilmente lo pudiste haber hecho porque tus facciones juegan cualquier papel. Es muy manejable y eso le interesa mucho a los directores, imagino yo. Tú naciste en Ciudad Nueva, Santo Domingo, República Dominicana. Ciudad Nueva es el área que se va desarrollando cuando ya va en decadencia la zona colonial. O sea, es una zona muy linda, cerca de Gascuay también, que hay una casa mágica por ahí. Y tu nombre completo es Juan de Jesús Fernández de Alarcón Rivera Encarnación. Ese nombre es bastante largo, ¿ah? Cállate, cállate. Quiero que te haga un cuento. Cuando yo hice la primera película, que me dieron muchos cheques y yo fui a depositarlo. Yo no tenía una cuenta de banco aquí en Hollywood. Yo vivía en Nueva York y yo había entrado trabajando, comencé a trabajar en Europa. Dije, bueno, estoy haciendo una película, esto está muy bien, bla, 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 voy a hacer una cuenta de banco en Hollywood. Entro al Banco de América y le digo a la señora, ¿usted qué quiere hacer? Yo quiero hacer una cuenta de banco. Ok, muy bien, y escríbame su nombre. Entonces ella ya comenzó a reír. Y yo le digo, pero ¿y usted por qué se ríe tanto? ¿Le gustó mucho mi nombre? O le dijeron, es que yo estos nombres no los puedo poner en una cuenta de banco. Pero esos son todos mis nombres. Juan de Jesús Fernández de Alarcón Rivera Ciencarnación. ¿Y cómo usted va a afirmar todo esto? Entonces yo le digo, bueno, vamos a hacer la cosa más simple. Vamos a poner Juan Fernández nada más. Y así se quedó. Porque yo, así se quedó. Porque yo al comienzo, cuando vivía en Italia, cuando vivía en París, cuando viajaba con Dalí, me llamaban Juan de Jesús. Porque eran mis primeros nombres, Juan de Jesús. Él me decía Juan de Dios. Pero todo el mundo me conocía en el mundo de la moda, en Nueva York, en el Andy War, todos los pintores conocían Juan de Jesús. Hablaban de Juan de Jesús, pero Juan Fernández fue el invento del actor. Fue la personalidad mía. Señores, estamos hablando con, podríamos decir, el primer modelo latino para Vogue, la revista Vogue. No lo podemos decir, lo puedes decir, que es, que fui. La mano derecha de Salvador Dalí, por muchos años, estuvo al lado de Salvador Dalí. Pero antes de pasar a esa parte, vamos a hablar de cuándo emigra Juan Fernández de la República Dominicana a Nueva York. Nosotros vinimos a Nueva York a buscar el hermano mío que había desaparecido durante la época de Trujillo. Y mi padre logró salir desde la República Dominicana. Él había salido porque él tenía un amante que era una bailarina puertorriqueña. Él tenía un amante que creo que se llamaba Rosa Carmín también, que era una vedette de México. Él tenía muchas novias. Era, era, era muy, muy, muy dandy. Sí, picaflor, pero era muy dandy. Era, era el primer artista de la familia, verdaderamente. ¿Qué hacía en el arte de tu papá? Él bailaba, era, coqueteaba, cantaba, actuaba, pero no era, era artista en el espíritu, no de que pintaba. No era su modo vivendi. No, exacto. Juan, ¿y qué lo lleva usted a emigrar? O sea, ¿qué provocó esa salida de la República Dominicana a Nueva York? Mi padre recibía, cuando salió y entró a Nueva York, él recibía llamadas de Cuba, a donde él trabajaba en una gasolinera. Entonces, él llamó a mi madre. Nosotros, nosotros comenzaron a hacer todos los papeleos, porque en la familia, de la parte del abuelo de mi madre, tenían una... O sea, cuando hay un cambio de gobierno, mientras entra un gobierno al otro, se le da el control a la iglesia. Entonces, había un Archbishop, que era un sacerdote, que fue presidente del país, entre los cambios de un gobierno al otro. Entonces, la familia, por la parte de mi madre, tenía un cierto... La familia de Archbishop tenía un cierto rango, que le permitían a ellos entrar, porque los conocían la gente. Por ejemplo, mi madre fue consul en la República Dominicana en Nueva York. Porque cuando entramos a Nueva York, después que comenzó todo esto, que entramos a buscar el hermano, que nunca apareció, porque las llamadas de Cuba eran un invento que habían creado, no que no aparecían. Que siempre llamaban cuando mi padre no estaba, y le dejaban mensaje. Lo interesante de esto es que la llamaban, dile que él la llamó, que cómo está, y utilizaba el apodo que él llamaba a mi madre, Fifi, que solamente mi hermano la llamaba así de ese nombre. Entonces, nosotros vinimos aquí pensando que él estaba vivo. A su hermano mayor, que tenía un gran parecido a usted, Juan, ¿lo mata durante la dictadura de Trujillo? Eso fue lo que se descubrió después, porque cuando mi madre volvió de nuevo a Santo Domingo, después que entrábamos a Nueva York y que no lo encontramos, y mi hermana fue a Cuba, porque fueron a buscarlo a Cuba, y fueron a México, y fueron por muchísimos sitios. Entonces, descubrimos que fue que no lo dejaron entrar a él de nuevo. Él no pudo entrar a los Estados Unidos, no le permitieron entrar a Panamá, no le permitieron entrar a Puerto Rico. Él se desapareció, porque cuando en el tiempo de Trujillo, Trujillo mandaba, y los que eran antitrujillistas no le permitían entrar. Entonces, él entró, él se desapareció. Esto fue información que apareció en un juicio que hubo después. Varios años después, mi madre volvió, y hubo un juicio, y se descubrió que había un soldado que lo vio a él en una cárcel de Dajabón. A él lo entraron de Haití. A él lo cogieron, y lo entraron a Santo Domingo en un carro diplomático desde Haití. Y se desapareció en una cárcel de Dajabón. ¿El cuerpo nunca apareció? Nunca apareció, nunca apareció. Ok, entonces, ¿a qué edad llega usted a Nueva York? Como a los 12 años, a los 10, 12 años, o así. ¿Y luego se muda a París? ¿A qué edad más o menos? A los 15 años. ¿Por qué ese cambio de Nueva York a París? ¿Qué la trajo de París? Yo comencé, cuando mi padre se murió, yo tenía 12 años. Mi padre no me permitía a mí hacer cosas que me gustaban, que era ir a clases de actuación, tomar clases de canto, tomar clases de baile. ¿Cómo lo miraba su papá esa profesión? ¿Qué decía él? Mi padre decía claro y pelado que eso, los artistas eran todos maripollas, las mujeres eran todas prostitutas. Entonces, no podía hacer nada de eso, comencé a hacerlo cuando él se murió. Y fue cuando yo comencé a vestirme con las ropas causadas de él, que eran los trajes de él que me quedaban grandes, porque él era un hombre que medía más que yo, era como de 6'2", enorme de peso. Y yo me ponía su suit con un cinturón para ir a la escuela. ¿Te imaginas el show aquel que se formaba en la escuela en aquel tiempo? Pero ahí fue cuando me descubrió un pintor. Yo tenía 35, 40 libras menos que ahora, el mismo tipo, el mismo porte. Una cosa que he sabido utilizar para mi ventaja, que es lo que te hace diferente a ti como ser humano y a los otros actores. Tenía una relación con mi estilo y con la cámara. Sabía manipular. Como hay una historia que hice en Santo Domingo, que cuando monté, fui a Santo Domingo después y monté un show de mil fotos, elegí 100 fotos para presentar en la DG Cine. Y el show lo llamé La Cámara, Mi Primer Amante, el único amante que nunca te vea. ¿Y quién era ese pintor? ¿Cómo se llama? El pintor era Antonio López. Antonio López, que era un hombre puertorriqueño, que era el primer puertorriqueño artista que diseñó para el Vogue americano, el Vogue francés. Descubrió a Pat Cleveland, a Jessica Lann, a Grace Jones, a Tina Chow, las mujeres más bellas del mundo. Había sido todos modelos, porque Jessica comentó como modelos y él siempre estaba buscando gente para dibujar y él me vio en el subway y me ofreció pintar. Y ahí fue que yo entré a conocer a todo el mundo a los 14 años. Yo estaba conociendo en el Maxis, Kansas City, que es un sitio en Nueva York, que era donde estaban los Rolling Stones y andaban David Bowie, toda esa gente que era en el segundo piso. Si tú no eras alguien importante, no te permitían entrar. Pero a mí me permitían entrar porque yo andaba con los pintores más grandes del mundo en ese momento, en Nueva York. Y los fotógrafos, todos me estaban fotógrafos. Y yo no quería ir a la escuela, por eso yo quería. Ellos hablaban de París, ellos hablaban de cosas que me interesaban. Y yo pensé, la primera vez que escuché París, que estaban hablando de las calles de París en Santo Domingo, donde estaban las prostitutas. Y yo abrí la boca y dije, pero yo conozco esa calle. Llegas a París. ¿En qué momento viene ese encuentro con Salvador Dalí? ¿Cuándo lo conoces? ¿Qué provocó ese encuentro? Yo tenía 15 años y tenía dos amantes. Yo había conocido en Nueva York dos amantes, un hombre y una mujer. Yo siempre he sido bisexual. Él era el hombre importantísimo, elegantísimo. Uno era el hijo de un bancario. Estoy hablando bancos de Europas. Ella, la esposa de él, que era mi amante también. Ella era la estrella de porno más conocida en el mundo. Haciendo un paréntesis, Juan, tu padre muere sin saber que eres bisexual. Mi padre no sabía nada de eso. Mi padre me veía de una manera. ¿Cómo hubiese reaccionado él si se entera? ¿Cómo lo hubiera reaccionado? No sé. Con el tiempo quizás creo que lo hubiera entendido, porque lo que estoy diciendo es, la bisexualidad es una cosa que tú eres. Yo nací para amar. ¿Cómo fue ese momento cuando conoces a Salvador Dalí? La historia fue que yo, Antonio me invitó, me dijo, mírate al espejo, ¿qué tienes puesto? Tengo puesto Yves Saint Laurent, una toga, bla, 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 boom. Entonces te voy a invitar a beber café a la cupola, porque es la apertura de las colecciones. Ahí estará todo el mundo. Entonces cuando yo entraba, Dalí estaba saliendo por la otra puerta que estaba viviendo. Había sacado a cenar los dos haces, los pequeños, que tenían unos collares de diamantes puestos y estaban comiéndose una bistega que era 100 dólares cada uno en unos platos decorados en oros, porque él los sacó a comer. Y Antonio me dijo, te acabas de perder a Dalí. Y él me cogió de la mano y cuando el carro avanzaba, estaba por salir de la entrada de la cupol. ¿Qué carro andaba? Me empujó el carro de la limusina de Dalí. Antonio me empujó encima de la limusina. Y yo caí encima de la limusina. Y Dalí paró el carro y abrió la puerta. Y me dijo, entré, Sibuple. ¿Quién eres? ¿Tú quieres venir a tomar té conmigo mañana? Y yo le dije, no, mañana yo no podría porque estoy ocupado porque creo que me va a doler una muela. Pasado mañana puedo venir. Entonces él me dijo a dónde ir. Y cuando entré, estaba toda la Corte Suprema de Pierre Cardin, Coco Chanel, los Rothschilds, toda la Corte del mundo de Europa. Todo el teatro viviente. Estaban ahí porque querían conocer el nuevo joven que Dalí quería pintar. Después que yo entré, conocí a todo el mundo. Entró una mujer que miró por la puerta y era Gala, que era la mujer de Dalí. Que murió en 1982. Y él dijo a todo el mundo que se tenían que ir, que había llegado Gala. Y yo me paré y él me dijo, no, usted no, ella quiere que todo el mundo se vaya porque ella quiere hablar con usted y conocerlo y conocerlo y cenar con usted. Entonces ahí comenzó esta relación entre nosotros, que teníamos esta relación entre los tres. Te tengo que aclarar. Yo soy bisexual, pero con Dalí y con Gala nunca hice el amor. Dicen en los cuentos y en muchos libros que él estaba enamorado de mí. Él estaba enamorado de una parte de mí que era una cosa que le estaba pasando. Porque yo lo encontré a él a una edad que él quería pasar lo que él sabía de su vida, de cómo se convirtió, quién era, quién era él. Juan, tú lo dices, yo te creo. Pero hay mucha gente que no cree esa historia. Que no cree en ti. Eres un joven, tú tenías 15 años para esa época. Sí. O sea, mucha gente pudiera pensar de que en realidad él vio algo más que en una musa en ti. Sí, sí. Mira, hubo una mujer, me dijo una vez, él cuando te pintas y tú abres los ojos, ¿qué voy a ver? No me interesa. Yo prefiero salir, cerrar los ojos y ver al final lo que él está pintando. ¿Por qué tengo que romperle la fantasía a este hombre si tiene una fantasía? No me interesa. ¿Cuántos años duró esa amistad? Esa mancuerna. Como seis años, siete años. Yo viajé con él en la primavera. Era París. En el verano era España. En el otoño era Nueva York. Porque era el viaje de él. Él viajaba de un sitio al otro y nunca viajaba en avión. Viajaba por barco. Estamos hablando de viajes en los que no faltaba nada. O sea, la suntuosidad era por todo lo alto. Y me pregunto yo, mi querido Juan. No, pero no es una pregunta. Es una realidad. El trabajo mío era, me decían el príncipe consorte, el trabajo mío era conocer gentes y vivir y traer lo que yo había conocido. Y si traía algo interesante, lo invitábamos a cenar a la persona. Yo elegí a doce personas como los doce apóstoles de Dios para ir a cenar. Entonces, era un evento que primero venían a tomar té y después venían a sacar la sociedad. A veces venían doce personas, a veces venían personas que eran solamente los invitados de él. Por ejemplo, yo conocí con él a Paulette Goddard, que era la esposa de Charlie Chaplin. Y nos pasamos una noche hablando, sí, wow, que nos pasamos la noche hablando de un collar que ya tenía puesto, que me llamó la atención, que nunca había visto una cosa semejante. Y ella me miró y me dijo, tú estás mirando mis cielos. Esto me lo regaló Charlie. Que de hecho, la hija de Charlie Chaplin ha ido a la República Dominicana a hacer películas allá, ¿no? Geraldine Chaplin, que fue a la República Dominicana a presentar una película que hizo con Juan Fernández, con un director argentino llamado Diego Musiak. Por la primera vez que fue a la República Dominicana, Geraldine, una amiga mía. Óyeme, Juan, y Salvador Dalí, ¿no te hizo algún regalo de alguna de sus obras? ¿Te lo propuso? Sí, hice una película con él y ahí tuvimos una pelea acerca de la película porque él me iba a presentar a Buñuel y me utilizó para, que tú tienes que conocer a Buñuel y Lorca, que esto y aquello, porque ahora conoce. Él me ha manipulado, por mucho tiempo me ha manipulado. Cuando yo comencé a viajar de Idy Huerta, que estaba entrando a la moda, que comencé a hacer todos los desfiles de moda en París, ahí sí puedo decir que fui el primer latino, el primer hombre trigueño, que terminó para Yves Saint Laurent, para Thierry Mugler, para Cheruti, para todas las marcas importantes, las hice. O sea, sí fui el primero que fotografié para English Vogue, para Italian Vogue, para Womo Vogue, para French Vogue. Estamos hablando, Juan, de que por tu mano ha pasado mucha plata también. Sí, y la di, yo soy raro, Tony. Yo tenía una casa en Hollywood enorme. La vendí, más de un millón de dólares, el dinero lo regalé. ¿A quién se lo regalaste? A la gente que lo necesitaba. Hubo un tiempo en que la gente me mandaba, los hombres y las mujeres, me mandaban cajas de ollas. ¿Y qué hacía yo? Las regalabas. Venía alguien, me hacía un cuento. Mira, mi madre me dijo una cosa una vez. Me dijo, la única preocupación que yo tengo al morir es que tú no entiendes el valor del dinero. Tú lo das todo. Entonces, las cosas materiales nunca me han interesado. Él pintaba y me hacía así, me enseñaba la servilleta. Y yo decía, qué lindo. ¿Es cierto, Juan, que él se ponía miel de abeja y azúcar en la boca para que la mosca llegara y se lo metieran aquí? Se lo ponía en el bigote. Mucha gente decía que él estaba loco. Tú escuchaste eso más de una vez, me imagino, ¿no? Sí, sí. Pero no es que él estaba loco. Era un artista. Dicen, es un artista. Dicen que es loco toda la gente que son diferentes. Toda la gente que piensa diferente. Porque tú puedes pensar que yo nunca pensé en el dinero, que he dado el dinero, que por mis manos han pasado a todas las joyas del mundo y que me la mandaban en cajas y que se la daba a la gente. Que yo me quito los zapatos si alguien lo necesita y se los doy a la persona. Es una cosa que yo respeto, es que yo honro. Me hace feliz. Tengo dos o tres preguntitas más sobre Dalí. Luego vamos a pasar a otros temas. ¿En algún momento viste a Salvador Dalí ajustándose el bigote? ¿Qué se ponía? Sí. ¿Para que le quedara perfecto? Mira, perfecto. Él se ajustaba el bigote porque él solamente entraba al baño cuando yo iba al baño. Pero lo hacía para mirarme en el espejo. Porque yo me obsesionaba con mirarme con la perfección de mis ángulos y el amor de mi fisionamía, lo que miraba dentro de mi cara, lo que yo creo en el espíritu que sale en la cámara. Yo siempre tuve, ahí vuelvo otra vez y digo, yo tengo un, el amante mío ha sido siempre la cámara. Es la cosa que tiene que tener el actor. Tú puedes tener mucho talento, pero tienes que tener el talento y tienes que tener una relación con el artefacto que se llama la cámara. Tú tienes que saber escuchar, como yo sabía escuchar a Dalí, como yo sabía cuando él me decía, tengo una lista de libros para que usted lea, porque usted tiene muy poca edad, usted no ha leído los clásicos. Usted tiene que saber hablar de esto, de esto, de esto y de esto. Usted no sabe quién hizo esto, usted no sabe quién creó esto. El color rosado, quién fue la primera persona que usted lo utilizó. Pero quién es Picasso, la diferencia de Picasso. Eso te iba a preguntar, te iba a preguntar. Se rumoró de que él y Picasso eran enemigos. Eso era un drama creado también por la diferencia, porque Picasso era muy de calle. De hecho, cuando él, cuando él visita América por primera vez, quien le presta la plata es Picasso. Picasso es que le dé el dinero para que él llegue a América, según estuve leyendo. Sí, pero también son muchos cuentos que Dalí utilizaba y siempre tuvo mucho dinero. Eran cuentos inventados también. Hay cosas que no son inventadas. Por ejemplo, te puedo decir que una vez pude ver a la mía Faro, como es una colección de mariposas que estaban metidas en azúcar, que eran más de 10 mil dólares las mariposas. Estaban puestas en un plato, como lo vi pintar a él las habichuelas que él hizo cuando creó el cover, la portada de Vogue con Verushka, que ella estaba vestida como, la pintó como Mao Zedong. Era una persona, que es lo último de todo, que era un genio, porque era una persona con quien yo podía hablar por horas y nunca repetía la palabra dos veces, hablando del color rosado. ¡Guau! Juan, tú tuviste la dicha de conocer a Fellini, ese gran director. Lo conocí, trabajé, la primera película que trabajé fue con Fellini y lo conocí de Adalí. Fellini tenía un estilo de dirección muy parecido a Adalí, si lo podemos hablar, ¿no? Era muy surrealista también en su dirección, en sus películas. Era el físico, él montaba un espectáculo. Yo cuando me han preguntado acerca de Adalí, ¿qué le puedes tú decir a un actor? Que para trabajar con Fellini, tú tenías que saber quién eras como actor, porque él te utilizaba ya cuando tú tenías toda esa magia montada. Yo estaba descubriendo quién yo era. Yo hice una escena, una película que se llama Roma, que era una película que duraba cuatro horas y después cuando la cortaron duró dos horas y ni se ve, ni se ve lo que yo hice, pero yo tengo fotos de esa película. Eso fue en el 1972, creo que fue. Fue cuando yo comencé a trabajar en el cine, porque yo entré a Italia, porque Amanda Lear me dijo, Amanda Lear, que es la cantante, que era una musa de Adalí, que viajaba, estaba con él la noche que lo conocí, ella me dijo, tengo una amiga que tú tienes que conocer, alguien con quien yo viví por mucho tiempo, Donia Luna, la primera mujer negra modelo, la pusieron en las portadas del English Vogue, la primera que salió en el American Vogue, en el 66. Ella hizo una película con Fellini Satirico, ella estaba viviendo en, ella hizo La Maga, ella estaba viviendo en Italia, con su esposo, y yo la fui a ver, porque Adalí se iba a España, y yo no quería volver para España, yo comencé a ver que él se iba a España, yo no quería estar trancado, en un hotel, a que él me llamara, porque él, la cosa que hay que entender, que yo recibí un regalo de educación enorme, pero él me controlaba el tiempo, cuando él me decía que viniera, yo iba. Acompañarle. Acompañarlo, o qué vistes, a quién conociste, a quién me vas a presentar. ¿Era tacaño, Adalí? Para nada, para nada, para nada, para nada. A mí nunca me faltó dinero, cuando Adalí estaba vivo, porque cuando yo me iba, después de verlo, él sacaba un rollo de dinero, del bolsillo, y me hacía así en la mano, ¡fuá! Y me daba un rollo de dinero. Fuiste como un hijo para él. Sin contarlo. Un rollo, estoy hablando, un rollo. No di que, no di que, di que diez billetes de a mil. En algún momento le comentaste de, te habló algún momento de la República Dominicana, era algo que, que le pasaba por la mente a él, conocer algún día. A él le gustaba viajar, pero no sé si le hubiera gustado viajar a la República Dominicana por el calor, porque él estaba muy acostumbrado a tener su corte a su manera. Por ejemplo, en su, en su casa, hay una foto que salió, que yo la publiqué en el Instagram, que estoy sentado en un trono al lado de él. Eso es, era dentro del, al lado de la piscina de su casa, en cada queso. Era creado, Tony, era, era una cruz. Era una piscina hecha en una cruz, pero debajo del té, el, el, el piso de la cruz, era hecho en plexiglas. ¿Sabes lo que es plexiglas? Sí, como un cristal plástico. Un cristal plástico, que yo podía caminar, que fue donde firmé la película con él, y yo estaba saliendo, vestiendo como un ángel. ¿Esa película cómo se llama, Juan? Ángel. Hay que verlo. Está en los museos, está en los museos, pero hay el director que la dirigió, estaba peleando, porque Dalí no era tacaño, pero era posesivo. Él nunca me dio la copia de la película, como hizo otra cosa con el diseñador, con que yo viajé a Patriz, Kasek Wong, que era un genio, si lo miras en el internet, fuera, vistió a la Doddy Rosenthal, a Robin Williams, a Tina Turner, a los más grandes del mundo. Así, él fue la única persona que Dalí le dio, en su museo, una, ala de su museo, para que él presentara los siete rayos del sol. Juan, Dalí muere en el año 1989. ¿Dónde usted se encontraba? ¿Cuánto le dolió su muerte? Me encontraba en Hollywood. Me encontraba en Hollywood. Porque la cosa que pasó es, para terminar esa parte de la historia de Dalí, fue que las últimas veces que yo, yo estaba viajando a Nueva York, yo estaba ya entrando, al Strasbourg Institute, y al Astor Studio, al HBO, y Utah, y yo estaba buscando, porque yo estaba trabajando en el cine en Italia, y yo, sentía que era una casualidad, que era una cosa mía orgánica, que era verdadera, pero yo quería saber, cómo se hace, cómo se hace la creación, no saber, no solamente entrar, porque tú tienes talento, porque para pintar, tú tienes que saber, tener el don de saber los colores, como tú entras a la luz, pero tú tienes que saber hacer el diseño, el actor tiene que hacer, para mí, yo tenía que saber, cómo montar las historias, si la tengo que repetir, cómo la hago, cómo la repito, cómo se continúa la historia, entonces, eso es una técnica, que yo no la sabía, y la aprendí en Hollywood, la aprendí en Nueva York, comencé a trabajar en Nueva York, la primera persona que me dio, una beca a mí, fue Miriam Colón, que era la primera actriz, puertorriqueña, que tenía el teatro puertorriqueño, yo comencé a trabajar, con Manu Tapó, que era el coach de John Travolta, antes que John Travolta, fuera famoso, ¿lo conoció John Travolta? Sí, era Uta Hagen, que era una de las mejores, maestras de Nueva York, era un grupo de actores, que trabajaban en los estudios, y yo no quería estar viajando a Europa, cada vez que él decía, vámonos a Europa, pero ¿cómo fue ese día? Ese día cuando le dicen, Juan Fernández, Dalí, murió, lo supe en una fiesta, me llamaron a una fiesta, aquí en Hollywood, pasó dos veces esa situación, pasó la muerte de Luna, y la muerte de Dalí, y yo me tuve que ir, porque yo comencé a llorar, y te digo que me arrepiento de una cosa, pero no con dolor, que tenía que ver parado por un momento, el deseo de ser solamente, buscar quién era yo como actor, y haber ido a verlo, porque yo sabía que él no estaba bien. ¿Qué momento pasó de su muerte a la última vez que hablaron? Cuando él casi se quema, que él estaba ya que lo tenían con una ventilación, cuando hay un cuento, que dicen que hubo un asistente de él, que era quien, controlaba muchas cosas, que lo puso a firmar cuadros, litografías, con la firma de él, y la vendió por muchísimo dinero, entonces hubo un momento en eso, que yo, me alejé, porque me hubiera hecho daño a mí, ver esa situación, verlo a él, perder el control de esa manera, yo preferí, acordarme de él, en su poder, como la última vez que nos vimos, que yo le dije, no puedo ir a París, porque voy a hacer esto, usted va a ir a Hollywood, porque usted va a ser el próximo Valentino del cine, entonces yo prefiero acordarme, quedarme con esa memoria, y es dulce la memoria, a no verlo a él sufriendo, porque no podía controlarlo yo. Juan, vamos ahora a hablar completamente de cine, yo he escuchado esta historia muchas veces, de que supuestamente, James Bond, es creado, inspirado en Porfirio Rubirosa, ¿eso es cierto? Que yo sepa, no, no, no creo, porque una, una, una persona era un jígolo, con mucho, con muchas, buenas lecciones de mujeres, y el otro era un artista del espionaje, si podemos mirar, si miramos las películas del film noir, los 40, los 400 pasos, las películas que hacían, eran películas de espionaje, yo creo que eso venía de ahí, en el 50 y pico, hay una película, que hizo Michael Powell, que fue el director que hizo Los Zapatos Rojos, el que hizo la película de la bailarina, que fue uno que vino a Hollywood a trabajar para Francis Ford Coppola, él hizo Pippin' Tom, que el Pippin' Tom era una cosa, que era un, era como un personaje, como James Bond, pero no era, él no estaba obsesionado solamente con las mujeres, él estaba obsesionado con el boyerismo, una cosa que es muy interesante, porque eso venía de la psicología que venía de allí, que es del boyerismo, de donde estamos hablando que viene Fellini, donde venía Pasolini, que lo conocí en Milano, cuando fui a Milano, lo conocí en la apertura de La Milo y la Noche, eran directores que trabajaban las películas, pero se basaban las historias en el visual, era como que estaban totalmente educados. Es que por eso que el cine se llama El Séptimo Arte, y esa palabra arte se ha perdido mucho también últimamente, en ese maravilloso mundo del cine. Estamos haciendo cosas para, mira la mayoría de las películas que están haciendo en Santo Domingo, lo están haciendo para hacer dinero, y no lo están haciendo solamente para hacer dinero, no están educando, no están dando nada de, por eso vuelvo al comentario del comienzo, como comenzamos la entrevista, tú crees que muchos de los actores, los clásicos, saben quién Juan Fernández es, porque saben mi trabajo, y ven el trabajo y dicen, ¿cómo hace ese hombre eso? ¿Qué hizo cuando tenía 16 años? ¿Qué hizo esta película? ¿Qué hace una transexual que canta? ¿Alguna de las películas que tengo aquí, en una lista de Collector 2009, Coco Dry Dunes 2 en el 88, Tópico de Sangre, que vamos a hablar de esa película más adelante, Fire on the Amazon en el 93. ¿Qué fue la primera película? Fire on the Amazon fue la primera película de Sandra Bullock, con un director peruano que trabaja mucho en Santo Domingo, se llama Lucho Chosa, fue la primera película de Lucho. A Monaparte en el 2003, Los Bandoleros, trabajó también con Van Damme, en In the Hell en el 2003, La Soga, que es un clásico de la República Dominicana, Manny Pérez, Liquid Dreams en 1991, A Show of Force en 1990, wow, la lista es larga, Fear of City, Lost City también de Andy García, que fue firmada en la República Dominicana, Salvador. Salvador, Salvador, la primera grande de Oliver Stone, que venía de hacer, como escritor, había hecho una película, había hecho solamente una película, se llamaba La Mano, con Michael Caine, que era una película independiente, la primera película grande de él fue Salvador, fue la primera película cuando yo, entré que tenía un personaje que podía verdaderamente enseñar lo que estaba aprendiendo en la actuación, fue la primera vez que recibí cartas, por ejemplo, de grandes artistas, como Sean Penn, que me mandaron cartas, me decían, tú hay que seguirte, hay que saber lo que haces, entender, porque tú tienes una cosa especial, es lo que estamos, estoy volviendo otra vez, a una gracia, que yo estoy buscando en la vida, que es un renacimiento del arte, que los artistas, no solamente en París, en el tiempo que yo crecí, yo creo que el artista en Santo Domingo, vuelvo a Santo Domingo, tenemos que tener una responsabilidad, de tener una gracia, y una generosidad, es un tema, es un tema que yo quiero tocar, porque tengo varias preguntas sobre ese, ese tópico del cine dominicano, y quisiera abrir un paréntesis, perdone que lo interrumpa, y mencionar también la película Salomé, no me pidas excusa, Salomé 1972, hábleme de esa película, esa película la hice con, Doniel Luna y Berushka, fue después que entré a, a Roma, y ella se enteró, que él quería ser Salomé, y lo fuimos, lo llamamos, y lo fuimos a ver, y él salió, Carmelo Ben, era como el chico malo del cine, era el, the bad boy, que hacía cosas en el teatro, que no eran mencionadas en aquel tiempo, porque no querían hablar, eran como cosas escandalosas, me acuerdo, este día perfectamente, cuando él entró, él nos miró, y dijo, ¿qué hago, Dios mío? Han venido dos criaturas, son dos ángeles, ¿qué hago con ellos? y terminamos en la película, ella hizo Salomé, yo hice un, 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 un niño bonito, que jugaba, vestirse, y estoy desnudo por toda la, la película, con un, con unas mujeres muy bellas, con muchos senos muy grandes, al lado mío, jugando, con muchas joyas, y muchas cosas, sí, Oye, me Juan, se hizo una película, que luego se convirtió en serie, que salió en Amazon, sobre la vida de Rubirosa, hizo de Rubirosa, el actor Manolo Cardona, colombiano, y de Trujillo, lo hizo Damián Alcazar, que es un excelente actor, brillante, lo he visto en muchas películas, en México, pero, ¿era necesidad, usar un actor mexicano, para encarrar a Trujillo? No, eso fue una cosa de, como, no lo hizo, Thomas Milán, hizo Trujillo una vez también, el actor cubano, a Thomas lo conocía, era muy buen actor, pero Thomas, lo hizo Trujillo, cuando ya, Thomas estaba muriendo de cáncer, entonces, hizo un Trujillo, adelgazado, por ejemplo, yo hice el Trujillo, yo aumente 36 libras, para hacer Trujillo, porque yo era mucho más alto, le criticaron Damián, que era muy chaparro también, y Trujillo no era tan alto, pero tampoco era tan chaparro, tan chiquitito, pero eso tenía que ver, en los productores, donde, de dónde entró la pasta, como dicen en España, la plata, el billete, el billete, la pasta, sí, pero eso a largo plazo, no afecta a la película, porque la gente no es tonta, o sea, la gente lee un libro, la gente conoce el personaje, totalmente, pero los productores, no piensan, están pensando en su dinero, mira, por ejemplo, muchas de las actrices, que están trabajando, de una a otra película, en Santo Domingo, y están haciendo, una cosa o la otra, y la están haciendo, por dinero, están haciendo, están haciendo plata, para ellos, pero están haciendo, están decidiendo, en su, están creando, en su carrera, están poniendo atención, a donde tú estás creciendo, artísticamente, hablemos de Trópico de Sangre, luego que esa película, la hacen, la exhiben en la, en las salas, en la República Dominicana, yo entrevisto a Michelle Rodríguez, y ella, y le pregunto, sobre Trópico de Sangre, y ella bajó la cabeza, y me dijo, que fue un desastre, usted trabajó en esa película, hizo el papel de Trujillo, quedó satisfecho, Juan Fernández, con esa película, yo sí, yo sí, lo que yo creo que, que Michelle, no estaba satisfecha, con el trabajo, que ella había visto hacer, en toda la película, de todo el mundo, y no me voy a poner, a hablar de quién hizo, o no hizo, porque ella tuvo discusiones, con varias de las actrices, en la apertura, de la película, en Nueva York, en que ella, le llamó la atención, a varias personas, por la, por el trabajo, que habían hecho, pero eso no es una situación, mía de meterme, eso es una cosa del, del productor, o el director, eso es una pelea, entre ellos, yo hice la película, porque, por cierto, vino Michelle, a preguntarme a mi casta, y me dijo, en sus mismas palabras, me dijo, yo quiero hacer, esta película, porque yo quiero comenzar, a investigar, cosas de mi arte, la pregunta, la pregunta, que hay que hacerse, hay que hacerse, uno, como ser humano, si ella está haciendo, las decisiones, correctas, para, si es súper famosísima, tiene muchísimo dinero, pero está haciendo, las decisiones, correctas, para su arte, en el trópico de sangre, ella hacía, una mujer, que era diferente, un tipo, totalmente diferente, a todas las mujeres, que ella hace, si, que es una mujer ruda, lo que ella presenta, en el trópico de sangre, era, era una mujer, inteligente, una mujer intelectual, una mujer sofisticada, una mujer delicada, entonces, ella estaba, ahí estaba rompiendo, un estereotípico, porque yo, cuando hago, hago decisiones, y son películas, que no se hace mucho dinero, toma un personaje, que sea un personaje, diferente, para poder cambiar, y crecer como actor, por ejemplo, en la que hice con, con Trujillo, o en La Soga, o en la que hice con Van Damme, que era una transexual, la primera que hice, la que voy a hacer, la que hice con Alan Nadal, que todavía no ha salido, que he trabajado con él dos veces, y voy a hacer Santo Domingo, voy a hacer un, voy a hacer otro personaje, un detective, estoy buscando siempre, una manera de crecer, en mi arte, como ser humano, si me meto a solamente, a hacer cosas, por el dinero, por el mantener, la fama, el estatus, me creo, si ando en un carro grande, que tengo, el culo más arriba, de la cabeza, se me mete el ego, la fama, en el ego, me quita, la simplicidad, de mi vida, yo para mí, para mí, no estoy echándole, el coño a nadie, para mí, para Juan Fernández, mi arte, lo tengo que respetar, mi espíritu, lo tengo que respetar, ¿qué pasa con la chapeadora? eso es una serie, que no, nunca salió, yo lo vi muy embullado, promocionando, esa posible, serie, es que yo, es que yo me embullo, con las ideas, de ayudar a la gente, estoy volviendo, a la película, que dicen, que no fue muy buena, que yo la veo, bien, ¿cómo se llama esa película? se llama, El encargo, esta película, el director, que es un joven, que era la primera vez, que había trabajado, como director, vino, a ver mi amigo, cuando yo estaba hablando, en, la vez del cine, en la charla, yo estaba dando una charla, y él se quedó hasta el final, y yo vi a este muchacho joven, cargando al niño, y yo dije, ¿y la esposa, dónde está? Entonces, ahí me di cuenta, que quizás, él venía de una familia humilde, y que la esposa, estaba trabajando, y que él no tenía dinero, para mantener a una niñera, y él me dijo a mí, Juan, si tú trabajas en mi película, wow, mi hijo, podrá comer, wow, y como yo le digo, a este hombre, pero que no eres famoso, tú no eres conocido, tú eres, que no se sabe, lo que vas a hacer, como yo te digo a ti, que yo le puedo, voy a quitar la comida, a tu hijo, y después hablamos de Dios, la quiero ver esa película, Juan, la quiero ver, el muchacho, el muchacho tiene mucho talento, la película no es perfecta, es que muchos directores, Spielberg, a muchos directores, a Coppola, o sea, han tenido fiascos, grandes figuras de la dirección, han tenido fiascos, y por ejemplo, pero no son fiascos, también que tienen el tiempo, y la facilidad, por ejemplo, yo conocí a Coppola, yo iba a hacer, con una película, que fue, One from the Heart, que finalmente la hizo Raúl Julián, ¿se conocieron? Raúl Julián, sí, 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 porque, yo conocí a su trabajo, y él conocía mi trabajo, por ejemplo, ahora se supone, que voy a hacer una película, que no voy a hablar de ella, que es una historia, que comenzó, escribiendo un español, que era el socio, de Raúl Julián, es una historia, acerca de la República Dominicana, que para mí será, la película más grande, que será en la República Dominicana, punto. Oye, ¿alguna experiencia con Marlon Brandon? Sí, sí, era weird, era extraño, complicado él, no, no, para nada, casi no daba entrevistas, él era, él estaba buscando, estaba buscando, quién era, yo conocí el escritor, en la casa mía, yo conocí el escritor, que él se llevó, un hombre suramericano, que, que él llevó a la isla, donde él vivía, para que escribiera, su biografía, y él me decía, pero yo, y cómo es, me comenzó a hablar, yo, yo iba a estudiar con él, cuando él dio una clase, en Hollywood, interesante, él entró a la clase, vestido de mujer, con una, con una trabajadora, pero el personaje montado, perfecto, era una señora mayor, un poco gorda, con la mucama, que le estaba cargando el té, y las cosas de comer, y él comenzó a dar las clases, vestido de esa madre, ¿qué te estaba preguntando? te estaba enseñando, si tú vas a ser actor, tú tienes que, a tener las bolas, de crear, y buscar, algo dentro de ti, para enseñar, una parte tuya, y dejarla, Juan, el cine de la República Dominicana, ¿cómo lo ves? ¿va avanzando? Sí, hay muchas cosas que van, mucha gente está avanzando, están haciendo, tomándose chances, me gusta el trabajo, de Alan Nadal, me gusta el trabajo, de José María Cabral, hay varios otros directores, ¿viste el proyeccionista? Sí, muy buena película, me gustó, me gustó la historia, bien dirigida, sí, me gustó, me gustó, me gustan mucho las historias, carpinteros también, muy buena, ¿cuál? carpinteros, ¿la viste? carpinteros, me gusté, tuve problemas con carpinteros, porque había partes, de la historia, que la veía no real, porque no es real, que tú entres, como mujer, a una cáncer, y te estás sacando a uno, cuando estás tocando la música, y están todos los tigres ahí, en la victoria, te hubieran violado, todos esos tigres, eso no es real, lo siento, no es real, tú no te vas a poner, de fresca, sin señal, de que, partes tuyas privadas, atrás de que un telón, cuando hay una cáncer, llena de tigres, que se la huelen, que tú te sientas, y te pueden oler, tú te acuerdas, la película, Sent of a Woman, claro, entonces, estamos hablando, de qué, el olor, de una mujer, el olor de qué, se puede decir la palabra, vagina, claro, entonces, el olor de la vagina, es lo que él bailaba, lo utilizaba para su movimiento, ella va a estar en la cárcel, y va a estar haciendo sexo, y no lo van a presentir, los tonos tigres, no te pareció muy real, esa parte, no, no me, no me pareció muy real, no, aunque me encantó la historia, me, me encantó la historia, de, del proyeccionista, me, me encanta, hay una película, que todavía no ha salido, que hice con Alan Nadal, que es una historia, de un ángel, que, de una chica, que está en coma, yo hago el papel, del ángel, ¿de dónde se hizo eso? ¿en República Dominicana? en la República Dominicana, tengo dos películas, que no han salido, que están hechas, en la República Dominicana, hay una que viene ahora también, que es de un manicomio, de locos, sí, que está James Santos, trabajando en esa película, sí, está Leah Chapman, hay una película, Juan, que se llamó, Pasaje de ida, 1988, es una película, que habla sobre, el Regine Express, que era un barco, donde iban a ir unos inmigrantes, y todos mueren, en una cisterna, ahogados, no sé si la ha visto, era cuando comenzaba, gateando el cine dominicano, yo la vi hace poco, y déjame decirte que, muy bien dirigida esa película, sí, 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 por eso era una película, Agliberto Meléndez, de, 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 de actor, una, se la llaman, una película de, de, autor, o sea que, es una historia, las historias que hay que, las historias que deberían contar, en el cine dominicano, pero si ahora se están, metiendo demasiado, en hacer comedias, y comedias, y comedias, sacan una detrás de la otra, porque, están estúpidos, poniendo más estúpidos, al público dominicano, en vez de educarlo, ha ido cambiando, ha ido cambiando, ha sido ya, un poquito más, serio, no, mi querido Juan Fernández, que viene en camino, ya mencionaste algunos proyectos, por ahí, pero, que podemos esperar de ti, en los próximos, dos o tres años, o cuando pase el coronavirus, yo voy a Santo Domingo, ahora el próximo mes, voy a trabajar en una película, después, voy a hacer también, una rueda de prensa, en septiembre, acerca de la película, que te interesará a ti, muchísimo, saber de esto, es, te voy a dar algo, es, el 27 de septiembre, el día, que es el día, de Enriquillo, guau, ya, ya agarré la idea, ajá, ya te estoy diciendo, a ti, mucho, acerca de donde viene la película, es una producción, dominicana, o extranjera, extranjera, dominicana, italiana, y española, guau, guau, tremendo proyecto, y allá, quiero verla, sí, muy interesante, con todos, todos los actores, más grandes, del cine, latino, están involucrados, guau, excelente, excelente idea, ya me la imagino, es más, es más, que una idea, y después de eso, me voy a mudar, porque, quiero entrar, pero, no entrar a vivir, a vivir a Hollywood, quiero, te estoy explicando, estoy, yo, estoy trabajando, mucho de maestro, en Italia, y, estoy con una agencia, muy buena, en Italia, y están los directores, italianos, que me gustan a mí, están dando un baile, alrededor de Juan Fernández, yo, quiero trabajar, entonces, yo voy a volver, a vivir, a trabajar, en Italia, y viajar a Santo Domingo, a hacer una película, de vez en cuando, venir a Hollywood, a hacer una película, porque a mí no me interesa Hollywood, para hacer películas comerciales, no necesito, ya yo, esa vaina la hice, yo he hecho más de 60 películas, en Hollywood, a mí no me interesa, hacer un nombre, de que en Hollywood, para qué, qué coño le van a dar, dinero, para hacer películitas, que son, que, ahí con, no, no me interesa, prefiero hacer cosas de arte, cosas que yo pueda crecer, pueda, me interesa, el cine italiano, me interesa, el cine europeo, que en Santo Domingo, me siguen ofreciendo, cosas, que son, con los directores, con la historia, que tú, yo puedo hablar, porque en Santo Domingo, dicen, que yo soy difícil, por qué, porque yo le hice una pregunta, a Oliver Stone, la pregunta es, cómo arreglamos, esta escena, y cómo reaccionó, cómo reaccionó él, qué tú sabes, de eso, te digo, si tú montas un personaje, como el mío, tú tienes que dejar, decir, que el personaje, tenga una voz, entonces, que el personaje, tiene una voz, él tiene que tener un ego, utilizamos esa parte, de la persona, y te hizo caso, me hizo caso, porque está en la película, pero ahí salió, un cuento, que dicen, que yo le dije, a Oliver Stone, cómo hacer las cosas, entonces, hay una directora, en Santo Domingo, que me dijo, me dijo a mí, tú dicen, que eres difícil, y yo le pregunté, por qué, porque yo quiero, que tú hagas, una mejor película, para que brilles tú, porque yo no quiero, brillar Juan Fernández, yo nací brillante, brillante, yo quiero ser, algo, en que tú estés, lo mejor del mundo, y que digan, ahí está todo el mundo bien, no que salgan diciendo, está bien Juan Fernández, no me interesa, eso es como, una masturbación, una persona, que se codió, con Fellini, yo le haría, mucho caso, no solamente, no, no es por eso, papá, por lo que estoy diciendo, estamos volviendo, no es trayectoria, es trayectoria, y la trayectoria, hay que respetarla, sí, sí Tony, pero también estamos hablando, de la, de renacimiento del arte, el artista, no puede ser egoísta, si tú tienes algo, que decirme, yo debo tener, la dicha, de decir, qué dichoso que soy, que puedo respetar, que este hombre, me está diciendo algo, que yo debo aprender, me está diciendo algo, que yo quizá no sé, lo voy a escuchar, puede abrir el corazón, para ver que me están enseñando, mi querido Juan, gracias por esta, conversación, por esta plática, ha sido muy interesante, como te dije hace un ratito, me quedaría, más tiempo, conversando contigo, y creo que eso se va a repetir, ya sin grabar, y quizá con una copa de vino, en Santo Domingo, aquí en Miami, cuando usted quiera, te felicito, te felicito por tu trayectoria, te felicito por ese baúl, de experiencia que tienes, como ser humano, y te invito, y te invito, a la rueda de prensa, que se va a montar, el 27 de septiembre, si, ahí estaremos, ahí estaremos, cuadraremos la fecha, Juan, gracias por este momento, lo agradezco muchísimo, gracias a ti Tony, era Juan Fernández, desde Hollywood, yo soy Tony de Andrades, gracias por estar con nosotros, en Dominicanos, en Hollywood, que bien, y pónganse la máscara, pónganse la máscara, los guantes, yo en mi casa, no la tengo, pero cuando salgo, así es Juan, que bien, que bueno quedó esto, que bueno quedó, gracias Juan, y Gracias.